Bueno, cada vez son más las ganas que tenemos de que llegue ese Fallout 4, un título del que cada vez conocemos más y más detalles y eso que en el E3 la verdad es que mostraron bastante. Bueno, seguro que tenéis muchas ganas, pues ojo porque dentro de muy poco entraremos en el mundo de Fallout 4 y atención porque, por lo visto, van a hacer falta más de 400 horas de juego para completar al 100% Fallout 4. Así lo ha confirmado el productor del juego Jeff Gardiner, dice lo siguiente, llevo más de 400 horas jugando a Fallout 4 y todavía sigo viendo cosas que desconocía. Estas son las esperanzadoras palabras del señor Gardiner que promete duración y diversión a raudales en este nuevo título de Bethesda y además, bueno, que hay mejor que disfrutar precisamente con un juego que parece no tener fin, que tantas horas nos va a ofrecer. No, es cierto que hay muchos jugadores que buscan este tipo de juegos, precisamente la saga Fallout es algo que no siempre nos ha ofrecido muchas y muchas horas, pues precisamente este Fallout 4 nos va a ofrecer más horas que ningún otro Fallout. Impresionante, desde luego, muchísimas ganas de que llegue este título, de momento estaremos esperando con ansia la llegada de esta cuarta entrega de Fallout. Así que chicos y chicas, ya sabéis, ir preparando esas más de 400 horas que se dice pronto. ¡Gracias!